Luego del convincente éxito del día de ayer frente a la francesa Isabel de Mongeot, Gabriela Sabatini continúa su camino ascendente en el torneo abierto de los Estados Unidos. Mañana enfrenta a Elena Lijotseva, una rival accesible para Gabriela, y puede colocarse en los cuartos de final. Pero el dato más importante es la eliminación de Conchita Martínez, que era su potencial rival en los cuartos de final. Vamos a ver las imágenes del abierto de los Estados Unidos. Para dos mujeres latinas, ayer en el abierto de tenis de Estados Unidos fue todo un éxito. Pero la española Conchita Martínez, la actual campeona de Wimbledon, sufrió de falta de concentración y perdió un partido en el que partió como clara favorita, ante una jugadora que se limitó a aprovechar los fallos de su rival. Martínez, cabeza de serie número 3, perdió por 3-6, 6-4, 6-1, ante la estadounidense Ginger Helgeson. La compatriota de Martínez, Arantxa Sánchez Vicario, no tuvo dificultades con la italiana Sandra Cecchini. Sánchez Vicario, cabeza de serie número 2, comenzó mal su partido al perder los dos primeros juegos del encuentro. Sin embargo, la española se recuperó para terminar con su rival y se impuso por 6-2, 6-1 después de 63 minutos. Otra latina, la argentina Gabriela Sabatini, campeona de este torneo en 1990, continuó con firmeza sus buenas actuaciones en este campeonato y superó con facilidad a la francesa Isabel de Mongeo por 6-0, 6-2. Sabatini dijo que se encuentra en buena forma y está cada vez más satisfecha con su estilo de juego. ¡Gracias!